¿Qué tal la música wey? ¿Qué tal la música? ¿Qué onda? Buenas noches Pues ya Ahí se cayó la Ahí salió la penejada ¿Qué onda amigos? Pues estamos acá en la Humilde posada del Sheik de Pelanaz Compramos las Pizzitis Aquí está Jeff Pacheco Con las Salsitis Está María José Herrera despachando ya Las Pizzitis Dividiendo justo Me la leen y converso porque va a estar dando duro Hoy va a estar más bueno porque no es gratiti Hoy le va a Aquí está el Titireto Metiéndole Hasta con Salsiti era ¿Tú quieres otro Tom? Aquí está nuestro amigo Alberto Chacón Que vino Vino a estar con nosotros El productor Elber No te vamos a invitar Es que jales Yo espero que está fastidiando Sí, sí, sí Ahora la ingeniera Herrera Está talachando allá Dentro de la Residencia Herrera ¿Qué onda? Pues aquí estamos Puta de Campechano la luz Ahí está Ahí está la ingeniera Herrera Y la ingeniera Herrera posada con su camisa de los guerreros de Kansas City ¿Qué onda? Perdón por los errores de internet Errores de gafas Necesito otra Oye le faltó Le faltó pizza al queso ¿Por qué está fallando? No, no, no Le voy a hacer ingeniero que pague unos de 80 megas Si no, ¿Para qué chingados? No sé Nos hace mucho, ya come Vean que le den 8 pedazos para que nos dé comerse un rato Para que ceda la palabra Para que nos ceda la palabra Te voy a dar uno no Osva porque está chico este Tú sírganme de ahí Yo estoy aquí echando la grabación Mientras Porque hasta el que transmite va a comer Oye Ya acabó la chamba Esa muchacha le digo es un poco más de salsa No es como Freddy Posada 2021 Posada 2021 Chef de Peluna Vamos a ver, ya llevamos 10 programas Ya nos soportamos 10 programas entre nosotros A ver cuántos más nos aguantamos, ¿verdad? Pues vamos a... ¿Somos? ¿Cómo lo ven? Somos un grupo medio tóxico Sí, ¿verdad? Sobre todo el productor El productor es profesional ¿Qué es con champichón? ¿Champichón? Ah ¿Con champichón? ¿Está bien? Más eso Más con sus permisos la gente que me está viendo Pásame la salsiti Ah bueno, pero hay de... Puta... ¿Qué salsas? Los trajes 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 ¿Puedes apagar con una mano? ¿A cómo los va a tocar? ¿A cuatro? ¿A doscientos? ¿Tres y un pedazo? Son cuatro Cuatro y un cachirul Sí, pero es que ya todavía no le da parte No le das, ya lo come su tío Yo voy a comer uno, yo voy a comer dos Yo voy a comer uno, yo voy a comer dos ¿Pero agarrarte ves? ¿Uno? Uno falta así ¿no? Uno de allá No lo te hace Bueno, chau la un acá Me da la primera mordida no se da ¡Va, va, va! Más en mi patenito por el postrecito No ten miedo que me mando un pastel Yo iba a pisar por patrocinador para comida no vino Las pizzas no fueron patrocinadas Todos los días a su lado No fueron patrocinadas, ¿saben qué? Creen que siempre es chayoteada. Pero la neta, nos van a cobrar derechos al mes. Esa es mía. Van a ocupar las sillas. Hay una banca allá, pero... Me acuerdo que no la mordí. Solo anordé. ¿Dónde está Irving? Sí, saluda. Irving está ensayando con los edecos. Que alguien comece, coño. Si comemos, hablamos, me voy a tragantar. A huevo. Pinch. Pinch, agua. Ah, no, esta es... Esta es para yo. Mira, esta es la mía. Esta es mi espalda. De agua de la chéva para que no me pegue. Ah, verdad? Es chingada. ¿Qué has instalado de él? No digas nombres. No digas nombres. ¿Tres? Ya de propaganda. Tres. ¿Qué has instalado? Casi ya de producto. Hijo de mamá. Yo tengo fritos. Así estaba. Ah, bien, coño, pobrecitos los. Las gente me están diciendo eso. Nos vamos a comer. Ahí estamos todos los huevos. Las caras para que tiren. Dice que... No, ni siquiera he dicho. Hola, chavo, la cámara. Que le den uno a ella, Melalin, que porque está muy flaco. Pase perro, mi perro. Que es la primera vez que está cayendo, Melalin, que está comiendo. Ah, están sobres. No, pared todo. Ni, ni siquiera se puede comer. No, po chavo. Mi perro. No se puede acertar. No te termines de comer. No hay chistes, es la dinámica. Aparecíamos de los de los 15 años. La comida estaba grabada. Oye, era mi chamba antes. ¿Tenía la Fermín? ¿Tenía la Fermín? Era mi chamba antes, ¿verdad María? ¿Ustedes ganaron su samba? No, porque no me pagan dinero. Esto es gratis. No por eso, pero sí es para mí. Con amor. No, no. Es top secret. Porque no hay que darle publicidad. Ya le decimos. Si lo hubiesen mandado, ya lo hubiesen mandado. No, ¿verdad? Que tiene que tener en mente el tiburón. Hay que buscar todo gratis. Si no, lo mandan. No hay publicidad. Pero tú buscas todo gratis. Estamos despegando a las quinceneras para que le demos un regalo. Un pinita. No, vale la pena el gasto. No, no, no. No, vale la pena la verdad. No, no, no. Yo como ustedes. Manda saludos a la Chucha. No, te invito la pizza. Oye, le quiero hacer todas las pizzas que le faltó. El queso que le faltó pizza. No, queso que le dieron pizza. Máles, saludos a nosotros, lo lea al productor. El productor se le da igualmente, igual. El productor se le da dudo, chavos. Saludos a Francisco. Como Francisco Mesh Saludos a Francisco Mesh Camarado del Grupo de Taico de Ojo Saludos camarados El jueves Memones del aire a las 9 de la noche Por única ocasión Este jueves y el próximo Por acá no vamos a hacer programa a las 10 de la noche nos va a ver ¿Dónde están las Caguamas? Ahí está Pura calidad No hay nada ¿De qué? De Modelorama San Fernando Que si hay frío dicen Toma bien Ah si ¿Quién mandó la cortesía? ¿De cerveza María? Modelorama San Fernando De la amiga Meiri De Pancho Villa Villas Oriente Panco Villa Enfrentito del Tianguis El Tianguis Y si Dios quiera la próxima semana nos van a mandar los panuchos ¿Verdad? Hay la esperanza Hay la esperanza Que un saludo a Daniel Herrera ¿De nuco? Pues me imagino No debe ser A ver Así que ves productor tuve que sacar ese Ese Esa más No encuentro la otra ¿Qué tan crema las pizzas? Bien efectivas 100 pesos Unos tres Cuatro 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 Esteban Valter una Valter una Para que amarre Si voy a llenar entonces Igual saben anteriores Pero Pero están trabajando De falleciendo De falleciendo Listas Es muy otro Hora la garronate Te sientas Si ¿Por qué no puedes abrir tu Julio todo a la vez ¿Qué te vas? Chambelo y Chambela Chambelo y Chambela Gracias al ingeniero que nos prestó su terraza Para que festejemos El ingeniero del trabajo comercial Gracias a Dios Oye, ¿qué le podemos comprar para que tarde No hable? ¿Cómo se llaman? Las pepitas Pepita para que más que Para que pele Hay que estar un kilo Un kilo de pepita para que no hable mucho Oye, el pedo del 19 ¿Qué pasó, Pedrito? Está muy lejos ¿Cuál es la vuelta? Voy a ver el speed, mamá No se regresa ¿Qué le pasa, María? 99 Saludos a toda la gente Que nos vean los pobres Saludos Nos pueden decirles Solo estamos antojando Las deliciosas pizzas Ve eso Como de un kilo Se llamaba el cangrejo Y, Sancho Mamá, me están poniendo los cuernos Oye, su posada Debe estar una sentada a sus pies Cuidadito porque me voy a enterar Todo bien Eso sí Que no sea un mesero Me descubriste ¿Qué mal es su mensaje? Para que yo vea que estaba de decente Son meses de años que murió Es de Isabel Pero no hubiera nacido Era José Isabel Torre Rodríguez Son buenos Son buenos Dice el que estaba bien vestido No quiere decir No, ya no 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 Dale la primera mordida Yo no regalo mi chamba ¿Verdad, Melalim? No regalamos la chamba No lo conoció ¿Cuánto es este? Treinta Treinta No lo conoció No Puto, dije Ah Lo enterraron cuando hubo el baile de los básques No quería que lo enterren en el cementerio Ese día juega su básque ¿Lo sabías? Dice, los reyes que te enterraron Toma su vida Ya lo sé Ay, pasa Ya se dieron cuenta que Titi vino del licenciado Vean hasta su luz de eso ¿Quién ya le regaló? Dilo, dilo, dilo No lo hagas Ay, amor, no hay amor A él si lo quieren Pero no me gustan de color Oye, ya comimos a tres pedazos gigantes de pizza Pero no es la coca sin azúcar Muéstalo Melalim Ay, para que no vayamos a engordar Eh, señora Ese ya comió mis pedazos Nada, nada Y aquí, dale ahí a tu papá Es pecado que le dé a tu papá No, 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 no No, 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 no Tú tienes esas mañas, cabrón Con confío Un ingeniero puede pasar Allí pueden agarrar una y una Porque el chico nos va a tocar ¿Puede? Ahí está Ya que no tocó el guinaldo Que debe guinaldo del ingeniero Herrera Ha dicho, yo te voy a dar el guinaldo No, pero hay otros Aquí largos, dales Aquí grueso De paso pizza, ¿verdad? Paso de queso Es uno más de tu papá y uno chico Aquí está ¿Le gusta el chico a tu papá? Sí No sé, no sé Sí Ahí está Ah, hola, ya Aquí estoy ¿Cómo son? Falta uno Uno siguió la plática Dame uno Que digan algo Allá afuera Dame uno Lucas No, 8 Oye, así nos dijo una vez Abel Vas a pagar el teatro Viejo, ¿cuánto me vas a ir a tirar vergas Como el mozo de estas mañas? Dale el otro El día que los mande a chingas Abel, no, 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 Abel Creo que, creo que No había ninguno de ustedes acá Estaban haciendo bulla Bulla Estaban jugando Estaban jugando Estaban, estaba Wilmer Estaban en el nuque Estaban para allá Estaban muertos Estaban muertos Estaban estos cabrones Yo, ah, en silencio Aquí, vean la manía Ahí en esa parte jugábamos No dejamos reír, papá Le digo, ah, en silencio ¿Sabes mi papá? Pueden dejar de hacer ruido Me estoy viviendo la mierda No, les voy a romper la madre Solo espero Que ninguno sea mi pariente Porque les voy a partir la madre Que les va a tocar los putados Y el baño me sigo Los demás putados No, 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 no No taxaron Y el con cero ¿Cuándo dices? Cuatro 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 o cinco Ocho Ocho ¿Cuántos pedos Juegos en Xbox A ellas? No, sí, pues En proteín Ahí está público Ahí está sus poras Traía acá Ocaso La neta No, es que Menuco Que no es escandaloso Igual Wilber Chingu Es mal Pargat Una vez Las pantallas de mi casa Hay que no dejar Están cayendo ¿Qué? Era ese día Yo pensé que está llover Muy tarde ¿Dónde te cayó el agua Sobre la pantalla Aquí? Agarra la extensión Que tengo ahí Están los maestros Claro Fue muy brilloso Pues va a darlo Sí, sí Yo pensé que está lloviendo No puedo creer Que 80 personas Sigan ¿Tú sí que me voy a comer? Sí Está bien Sí Se me ha llegado Están viendo No Estamos dando Nosotros No estás alegres Adiós ¿Cuántos días te van a posar? Tienes otro pedazo ¿Qué se ganaron? ¿En la rifa? Sí Con trabajo ¿De qué tamaño Está lo que te ganaste? No ¿Te dio? ¿O te está llenado Con la pizza? Estoy llenado Con la pizza Yo le pregunto ayer Si quiero otro pedazo Voy a mostrar en la cámara Voy por tres Y no sé si voy a comer cuatro Pero no Mi alborito ya pusieron un Un regalo Espérate Está bien hecho No sé Yo le escribí a Santa Claus Y le pedí que me traiga El Xbox Es el X, ¿verdad? El nuevo El nuevo Se lo pedí a Santa Y tengo esperanza De que sea Yo creo que se parezca ¿Será mi Xbox? Sí, ¿verdad? Véngase bien Oye, sí Ahí está ya En mi En el bolito Ahí lo sentó ya mi papá Me imagino que Eso me compran ¿Verdad un Xbox? Pues ahí está ¿Qué creen que sea? El Xbox One X Así es O el PlayStation ¿Qué? ¿Qué es la banda? ¿Qué es? Que lo vas a jugar Lo vas a jugar ¡Ay, no! No voy a ser Tener ellos Versión poblana Pues esperemos Faltan cuatro días Para que ellos te lo van a merecer Pero estás Ansioso por abrirlo, ¿verdad? ¡Ay, no! Me quedo sentada Viendo Dos, dos, dos Puta, y se me ocurre vender El juego O sea, que tenía más juegos El negro Puta, ¿cómo? Ya ve los antiguos Todos Encimas Tenemos esta visita Cuéntanos algo ya Sí No, te pido No, te pido Toma un rato Ya me estás aquí Unos negros El negro ¿Qué es de fiajo? Un poco de chesco Un poco de otro lado Y un vaso ¿Qué te pido la banda? Vean Sprite Sí, este es de agua Antiguos putas y putas Se chiveó Yo no lo sabía No sabía que ¿Cómo sea que? Madre mía ¿Qué te llama? Sí Ay, te arbolito Maoy Melalin Dio los 100 baros Para su pizza Y de 500 me dio Ya comió como 85 pedazos Madre mía ¿Qué va a llevar uno? Hay albinado ¿Ya lo llevas? ¿Y si se rayó? Bueno ¿Para qué nos quedamos? Gracias, ya se ha habido chamba, Jeff ¿O no? ¿Verdad, productor? Ha habido chamba Ha habido entregas ¿De serio? Sí Hoy me fui a Hunugma Pues Tengo dos jefes Hay uno que pues Dime yo dos vales Nada más de 100 baros No, primo Pero Ya agarras tú Tú ya agarras Hay un jefe Dime yo dos vales Nada más De 100 baros Pero no, no me quedo Porque No, no, no lo traes Qué chingas Si usted dice tres ¿Qué es esto? De agarrar son cuatro Ah, no Está agarrado Ahí le falta uno Ahí le falta uno Igual a mí Tres 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 Uno No te gusta el champiñón Te dice dos Qué raro Que no estés peleando, María De piñones Justo No te di de piñones Ah, no Dame tu barriga Ahí ya se va a acordar Es memoria sedictiva Yo, Herbert Todo lo que le comience ¿Cuatro y medio? Tres y medio ¿Qué dices? Y comiste cuatro Cuatro y medio Cuatro y medio ¿Cuatro y medio? Sí Voy a rebobinar Voy a rebobinar el video Y vemos Una entera queda Una entera La entera se va a comer, Osvaldo Está con huevos Agarrale Toma esto, Toma esto Ay, ay, ay Toma lo que está regular, María Osvaldo con agua Velo, mira el parte del nene Está en peligro de herencia, velo A mí ya ve que queda Yo voy a dejar que tú me sirvas No, no, no Véjame, véjame Véjame Dime de que sea terreno Adiós, que no lo voy a pelear Puteado ¿Dónde está tu plato? ¿Dónde quiero? Es el de tu papá, verá ¿Qué es? Toma uno Grande, chico ¿Te gusta? Grande, chico Regular Uy Ya, agarrate Tú y él, ver El coproductor Está trenzado, verá Este es el hombre Detrás del lente ¿Eh? María Él es el hombre detrás del lente Del lente Oye De chef de peladán Oye, te doy fronza a Chacón Si lo quiere llevar Oye, María Hoy vamos a comprometer a Elbert Soltero Licenciado Heredero Yo quiero que sea mi cuñada Chayita Chayita, ahí está Ahí está mi hermanita Ahí está Si alguien Joven, guapo No toma, no fuma No se droga No es mantenido Que etiqueten a Chayita, por favor No, que no le gusta Ah, no No, no, no No, no, no Tienes que Lo único mano de Chayita Es que Es cagona Es cagona Es cagona Es en él Es un tapón Él le pone un tapón Tiene su supositorio Estiqueten a Chayita Chayita Vaya mi hermanita Ve que guapo Para que entre La dinastía Herrera De verdad No vas a andar bien Y vas a buscar Uber Mamacita Tienes moto Para que te lleve May, todo en promoción Ándale Y no, mira De la calle Comiendo No te vas a mover Ya está Te muero en tu estéril Buena coñada Votas tú Porque ya te llevo Ay, vamos de Como de 45 mil Oye ¿Qué esperas? Oye Son los mismos Los 29 Que nos están viendo a comer Son los 29 Que nos están viendo a comer Saludos Saludos No tienes nada que hacer Saludos No tienes nada que hacer A ti te digo Que te ocupe No hay tanto Que no te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas Más de tus sorgidos Con las fotos De la moto ¿Verdad? No te acuerdas ¿Qué emocionas son? No lo hay Vamos a ir Vamos a ir No te acuerdas No te acuerdas Atalí Señor No estás soltero ¿Verdad? No Oye Este está apartado Oye Oye Sí Está apartado Oye Ese señor Que ven No le echan el ojo Porque esa es Doña Chela Este es Doña Chela No lo vas a comer Esta es Doña Chela Entrevisa de la fruta de estrella Coño ¿Para sacudirlo? ¿Chocó? ¿Qué les de famoso? Mira Mientras no peleas conmigo Día y noche Como otros Todo va bien Pelear significa ser serial No, no, no pelear Oye Matan Pero ella este año Cambia ¿Verdad Jess? Ya vas a tener Dijo que va a cambiar Chicos Público que va a cambiar Chicos ¿Y cómo no cambio? O sea, ojalá sea sin coger tu chip nuevo, papá, la neta. ¿Qué va a cambiar, pero de hombre, papá? No te quede, ¿eh? Mira, hasta para que te bañes. Estás en tu casa, papá. Estás en tu casa, hijo. Ay, este, ay, es mi linda, güey. Vamos a ver una agüita. Agüita, nomás no queda media pizza, hijo. Ya tomó cuatro cervezas, tres vasos de sprayerita que agüita. Y bueno, vamos a comprometer al Ingenier Herrera. ¿Qué va a hacer, Ingenier Herrera? Queremos, queremos, queremos que sea nuestro abuelo oficial. ¿Le vas a hacer caso a Doña Chela o no? Doña Chela, a tu oportunidad. Mira, ¿qué haces en Tichilcarlo Pichem? Está pensionada, Doña Chela. Está pensionada, Doña Chela. Ahí está. Pon en mente, tiburón. ¿Te puedo decir algo, Doña Chela? A que sea padrino. Dice que este señor vive lejos. ¿Cómo le quieres dejar de caminar? Comprometelo a que sea padrino del estudio, coño. ¿Los vamos a invitar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El reno? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, yo tanteé el del suero, nimbó de puta. Ah, sí, es cierto. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿cómo? No, ¿qué tal? ¿Cómo lo que la pagamos, hijo? ¿Dónde está? Es un teléfono, dice. ¿Nos lo contestó? No quiero avientar su ganado Yo también vivo lejos por el rastro ¿Por qué no están lejos? Muchito de lejos los de San José ¿Dónde? Ahí está lejos, ¿no? Puta de casa, hermano Fíjate que allá tú Hasta el arca no hayas buscado ¡Madre! ¡Neta! ¡Neta! ¡Es caro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Casa de la puta! ¿Qué dijo entonces tu papá? 58 años, soltero, deportista No fuma, no toma No se droga, no joyacea, no morbosea ¡Para un pequeño detalle! ¡Ella trabó ese bilis! No fuma, no toma, no se droga No deja que hables ¿Dónde? ¿Qué perro? ¿Sabe quién dice? ¡Habla de bilis tú! ¡Pase! ¡Tú! 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 Madre! ¿Dónde está? O otra vez que estaba acá va a estar chingando madre de todo a mí me tocó ¡Puta madre de vaya chingando! ¡No me ha parado! ¡A mí me tocó! ¡Vamos a ti! ¿Qué culpa tengo? ¡No me estás tirando por madre de tu bolsa! Oye, tu. Tus amigos también eran re que te bajos abusaban Aquí venían a robar internet todos ¡Sí! ¿Cómo están todos? ¿Venían aquí a robar internet? ¡Te cuento la anécdota! ¡Véalo! Había que ver internet Y aquí al lado se juntan mis primos Este, y estaba puta, venía René Toda la vida éramos como 10 cabrones Les di la clave Y un día, tú Este, llego así muy campante a casa De mis primos ¿Sabes el tamaño de tal cartelón? Ahorita con... ¡Eh, te rompas! Pide segundos Puta, y aquí la clave es de tamaño Ya menos le mandan las otras lonas, güey ¡Neta! Oye, ¿qué pedo que haces la clave de mi internet acá? ¿Qué es? René lo trajo Clave más vale, ¿no? Toda la madre Oye, ¿y podía... ¿Me permite, ingeniero? Podría, oye Podría secar Desde la computadora Ahí había como 25 dispositivos conectados ¡Un tabaco! Aquí se veía Más de tabaco Y aquí Había hasta más Creo que dos, dos, pero ¿Te imaginas? Se cargó a Alejandro Cortó a todos De esta mujer estaba en la computadora Bueno, ahí más elenco Ya conté la anécdota ¡Más duros a todos! Bueno, ahí está Ya no queda Y ahora el humo Ya se me ha olvidado Ya puede estar, ingeniero Ya lo sabe, ya lo sabe Doña Chela Deja de caminar La próxima En el próximo programa Doña Chela en su cama En la cama con el que ella Ya se fue Le tomaba Le entumieron a su loco Lo puedes llevar Para que lo conozca Porque lo quiere conocer Le gustan güeritos Todos azules Cargáis más botán No, pero cuando te dé una nalga Te vas a levantar hasta el cielo No, pero una soplá Que te dé Puta madre Es grande negocio Una soplá de Oblix No habla Lo estás pensando Otra negra Mira, mi papá No habrá otro que votar Que votar a él No, a mí ya me tocó Ya tocó Todo, ya le tocó La loba argentina Una negra Directamente Eres una negra Esta pibe Directamente De la ex-Victoria Papá Los mamadas Tierra de hombres Papá Donde los hombres se dan Donde los hombres Entre ellos Entre ellos Entre ellos Donde los hombres se hacen Poyazos Tierra de grandes futbolistas Maravillosos Maradona Un argentino Un argentino Perdido la ex-Victoria Un argentino Perdido la ex-Victoria Como se estaba perdido 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 El general ¿Pan de esta gente De hierro A ver Esa es una Saca hasta Sus pocinas Muchachos Esa es una Empujaba La bocina Tiene una puerta En su casa ¿Sóla Sus pocinas Empujaba ¿No empujaba Otra cosa? Puta pues El productor Haciendo ventas Esta vendido Como un ñoco ¿Por qué han sacado? No Pura Making money mission Pura business ¿Cómo se dice en inglés? En inglés ¿Qué es? ¿Puede decir? Business ¿En inglés ¿Puede decir? ¿Puede decir business ¿Puede decir? ¿Puede decir? ¿Puede decir? ¿Puede decir? ¿Puede decir business? Business ¿Puede decir business? Busines Ah, busines Busines ¿Cómo dices? Bad money Bad money Bad money Bad money Be, 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 be Eso, Toñel ¿Dónde estamos? Eh, tráelo, tráelo De lo que nos damos No le dices ¿Dónde estamos? Puta que puedas Empleñarla Porque te vas a bañar Puta Pienso Altrále Que estamos acá Podrías tomar Chesco Lo pasabas Puta pero Nunca se gastaban No puto Pero me parece que Quedó Transparente Ya me pregunso A tu salida Por favor Si Podríamos Toñel Que podríamos Empleñar Por agua Porque va a venir La lluvia ahorita Oye Ya anunció Meteorología Yucatán Que El que vino Él de Pichá El que vino Toñel De Pichá Va a meter acá El aguacero Estaba ido A Pichá Pero ya volvió Se hizo así Para esa pichá Voy a ver a ellos Rita Todos con ellos Ellos también Eso Bueno, no sabes El vocablo Verdadero De Canasil Oye Pero ese chavo No es por nada Él tiene clase Cada vez que lo ves Jeff Viene bien vestido Y perfumado Bien perfumado Puro agua de guillo Puro agua de guillo Un baño de guillo Esa que pide la 3X Viene Canasil Esa que pide la 3X Una de dos O sea, toma sus 3X Lager O toda su fuguito de China Depende Su fuguito Su fuguito de China Me encanta el fuguito de China Es un pariente Primo hermano Pero el rey Que te es cercano De este Todo viene acá Bota muros Bota muros Pues no lo saben China es Naranja dulce Dame un abrazo Fuguito Agua de guillo Los jueves ¿Y la ley? ¿Cómo tuve la pizza? Puta La cagada Amarró La cagada Puta va a cagada Un dinosaurio Dura su perriga ¿Cómo sube la pizza, retino? Estuvo fantástica, pibe ¿Cómo? Fantástica A mí me toca, rey Que esté buena Ya le hicieron su traccionador Como 7, ¿no? 7 perritos ¿Cómo sube la pizza? ¿Cómo está la pizza? ¿Productor? Buenísima Si quieren que digamos Que está rica su pizza Está aquí Manden los martes Estaba tan buena la pizza Que Titirito ya quería entrevistar ¿Cómo le haces, patatas? Es hiper Dile que dejo Más y ya ¿Verdad? Ve que bien Ingeniardo soy Sí Se ve mejor Que con rojo vino No Caliente No Corrección Vinda Para que no lo conoce Su papá es obrador Él es viejo Es el obrador Es el embajador Obrador de Canarsiu el tesoro perdido ¿cuántos millones había en el cuarto? 8 millones ese que encontró el petróleo es que ahí sacaban el petróleo por un amigo pero no mandó el dinero ¿tú quieres que se saca el petróleo? ahí sacaban el petróleo, ya se confirmó le sacaban el petróleo a un amigo así es ay perdón que mal pensada ahí toma la paila al limpiar el piso parecía que decían vela las camiones de tren ¿cuántos niños mataste allá? un cementerio de morros ellos van a estar aquí era de los camiones que decían velas no lo haces no lo haces no lo haces hagas de la luz saca un petróleo ¿estás pisando la patita? un piecito puro era en la oficina de la Porto era en la oficina de la Porto así es oíste no voy a decir su nombre pero nada más en la luz era de camiones porque había muchos mecánicos más así es cierto oye ¿y cómo trae el techo a tu? blanco es la masaguita de guerreros jajaja déjese camisa jajaja hay que pasar a diario masajes diarios con final feliz No, pero, oye, lo calentamos, le queda lleno de la suerte, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros estábamos comiendo, cuando nosotros estábamos comiendo, vean, 99, hijo de puta. Yo estaba echando desmarré de 43. Sigan comiendo y cállense. Pida más pizza. No estamos con lo que se tiene. Se enturbió, se enturbió. Bien, vamos a comprar pizza, ponle el pastillado. A huevo. No, ya, yo, hombre, vamos a ver la nevera que hay. Papi, están brutales, ¿verdad? Están efectivas las pizzas. Pero aquí el coproductor nunca ha dicho, no ha revelado de dónde lo ha dicho. ¿Dónde nos trajimos? No lo perdimos, no nos están pagando. Nos vamos a despedirnos, hoy en una media hora, ¿no? Ándale. Nos van a luchar. Nos vemos, muchas gracias. Gracias a internet. Nos vemos el próximo martes y el jueves a las nueve de las noches, mamones al aire con Melalín. No se mamen mucho para la Navidad, por favor. Todo con medida. Claro, nada, con exceso. Nos vemos en el parque, a ver si nos llevan al bote. Si se ponen buenos en el parque, va a haber transmisión. Ándale. Exactamente. Si se ponen buenos y nos dan permiso en el parque, va a haber transmisión. Ustedes no hagan caso, mámense. Dístenlos otra vez. No hagan caso, mámense, chinga su madre. Mírense, ponme, pángense. Qué chupelumpe. ¿Cómo se llama la policía? Ándale. De los separados, no se limpió. Recuerden que es un buen borracho, no vomita. Listo. Vámonos. Adiós, todos. Adiós, todos. Adiós. Adiós.